Muy buenas a todos amigos, ¿sale carácter? Pero los Avengers no eran así. Yo sí creía en ellos. Sigo pensando que las cosas suceden por algo. Tal vez estoy en el juego, los Avengers. Quizá Alfin formó parte de algo. Importante. Bueno, veremos un poco. Se ve como rinde. Ya veo el puente, Abu, mira. Ya era hora. Este asiento no se reclina. Es tan hermoso. ¿Por qué llaman a este puente Golden Gate si no es dorado? Se me ha disfrazado. Hay un montón de chicos. Seguro que sus historias son geniales. ¿Qué? La competencia es lo que te hace fuerte. ¿Y si no les gusta mi historia? ¿Y si no viene al caso? Digo, tiene que ser perfecta. No. 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 Está bien. Está bien, y... ...es un menor. Se ve. Bienvenidos al día de los Avengers. Hola, finalista. ¿Cómo te llamas? Kamala Khan. Y este es mi papá. Yusuf. Los Khan. Perfecto. No olviden participar en nuestra búsqueda del Tesoro de Conex. Si obtienen los signos de la Conex, no olviden participar en nuestra búsqueda del Tesoro de Conex. Yusuf podrán entrar al Balcón VIP. Cuando los... Tengan todos, escaneen su teléfono en el elevador. ¡Y listo! ¡Diviérdense! Jaja. ¿Acaso no tienes suficientes cómics? Pero... ¿el Balcón VIP? ¡Lo necesito! ¡Qué mierda! No... ¡Tú, ¡no te hagas! Dice que debes escanear los códigos de barras para obtener el... ¡Diviérdense, por necesario! ¡Y tu cantito que no! ¡Tú, guau! ¡Tú, guau! ¡Ay, ay, ay! ¡Encifalo pies! ¡Encifalo pies! ¡Encifalo pies! ¡Encifalo pies! ¡Encifalo pies! ¡Encifalo! Comis pon... Ahora... Voy a hablar. Estoy cansado. ¿Qué puta basura es el estadio? No sé si puede llamarse Ahora se ve un poco bajo, ¿eh? Como tú. Bueno, como tú, no lo puedo ser, ¿no? Bueno, a mí me encanta romper las reglas. Todavía se está recuperando, pero conseguimos información sobre las operaciones de A y M. No han bajado el ritmo desde lo de San Francisco. Esto es lo raro. La iniciativa Vengeance. Señor, ayudé al agente Wu a desarrollar un nuevo protocolo para la Sala Harm. Así usted podrá ponerse al día entrenando. Oye, estoy en forma. Al menos mentalmente. Como decía, el agente Wu lo espera en la Sala Harm en el hangar. Hola, señor Stark. Se mueve. El agente Wu lo está cambiando. Todos hemos cambiado. El A y M. nos afectó mucho, ¿verdad? No sé qué le pasaría a ella. Vale, es el mismo sitio donde. Seguimos trabajando en las coordenadas. A eso se les deja. Vale, vamos. No, no se han decidido. Ven, trotamundos. Préstame atención. No necesitas una pregunta. Por si no lo recuerda, encontrará a la sala HAMS y baja las escaleras, pasa por las puertas y gira a la derecha. Gracias por esas indicaciones tan específicas y innecesarias. Está morriendo. Sala, a ver. ¿Qué haces? Me está rayando mucho, eh. ¿El Cap tiene un nuevo saco de boxeo? No lo uses. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te voy a salir Ya Te ves bien, hermano Estoy allá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ya está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah Yuri solía gritarnos desde aquí En serio extraño Este duplo ¿Ves? Nati En serio Que... Si... Bueno, yo me rindo No lo encuentro Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto ¿Qué pasa? Tengo bienes por tu oro, si te alcanza. No sé, no sé, no sé, no sé. ¿Qué será esta, yo? Ya, gracias. Pfff, está despesa cual que no. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Sí, gracias. Ah, es esta, ¿no? ¿Puede ser este? ¿Qué es este? Dos horas, tío, vengo. Me dijeron que preparaste la Sala Harm para mí. Vaya, señor Stark. ¿Cuánto tiempo? Desde la boda, creo. Bien, este... ¿Te gustara la...? No. El... Hablábamos de la palabra, ¿no? Ah, sí. Un caballero y un heredito, amigo. Gracias. 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 We're 20 minutos. Todavía no he hecho nada. Creo que lo voy a dejar aquí. No me ha gustado. ¿Por qué tú no te escuchas nada? No puedo perder, eh, eh No me... No te me... Ah, cuando empiezo la aventura yo me voy No me... No me... No me... No me... No me... No me voy a subir Esto le dewcadlo... ¡Vime! Venga, va a pasar. Un poco más, algo bien. Ya sé que es el tutorial, o que me sube. Así que bueno, vamos a ganar. Vamos avanzando, pero vale, es que en serio que me está ganando. Técnicamente, bueno, un poco de momento. Creo que sea una maravilla. Que no sea un entrenador. A nivel técnico... Está funcionando bien. Vamos sin lag. Coña. Cuanto lo que es la imagen está funcionando, ¿no? Como decían, ¿qué tal? Bien. Y nada. Tienes un buen traje de... La imagen... Se me ha confinado. Pero bueno. Pasa adelante, por favor. Toma. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. 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 Así que nada amigos, un saludo de este video y nada, nos vemos al próximo.